Y va a dar su decisión, su veredicto, que dice Ribeiro, penal, penal para Sudamérica, a los 39 minutos del primer tiempo se decreta el tiro penal para el buzón. Le vuelvo a reiterar algo, es solo de observación. Si el árbitro pasa más de un minuto, muchachos, en serio, esto no es que yo sea más vivo, pasa siempre, pasa siempre que tenga un poquito de observación. Si pasa más de un minuto en discusión desde el bar al árbitro, si el árbitro viene a ver la pantalla, realmente cobra, porque va a cobrar la jugada, sino que va a venir a mirar la pantalla, va a venir a ver qué. Entonces lo cobró, era lógico que lo iba a cobrar. Bueno, ya Polaco y Matías están sancionados, pero tienen que trabajar igual. ¿Cómo es esto? Bueno, Bayer... Amonestado Rivero en Wanderers, el 32. Sí, que no daba crédito, ¿no? Que dos manos en jarra y se alejó para no decirle nada a Rivero. Se acomoda para pegarle a esta ejecución penal, Jorge Ramírez con su experiencia. Va al 29, buzón, 40 minutos del primer capítulo. Es oro en polvo para Sudamérica, que de convertir se pone al frente del partido. Le quedan tres partidos o dos y medio para quedarse en primera. Esta es una ocasión más que propicia. Viene Carrera, Ramírez ejecutó, tiró, ¡gol! 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 De Sudamérica, de Sudamérica. Jorge Ramírez de penal le rompió el arco, arriba y al medio. Le rompió el arco. Todavía están temblando las piolas de Arroa Barrena. Atinó simplemente a darse vuelta. Y a los 40 minutos del primer capítulo, con gol de un polémico penal que sanciona Rivero, en ventaja a la visita, Sudamérica 1, Juan Dersino. Le pegó con absoluta violencia, bien arriba, imposible para el arquero. Le pegó a A5 aproximadamente, como en la batalla naval, allá arriba. Pero la pelota casi se le va, ¿eh? La metió con todo Ramírez. La Ravarrera no se pudo ni mover, sorprendido por el tremendo disparo. Una velocidad impresionante que sacó el delantero de Sudamérica, con mucha rabia, en un partido que no terminaba de armarse. Cuando Wonders había sido un poquito más que Sudamérica, apareció un par de situaciones en el arco de Wonders. Era un tiro de esquina, un cabezazo, una mano, para todos no fue. El VAR indicó lo contrario. A Ribeiro sancionó. Ramírez pone en ventaja a Sudamérica, aire fresco. Para seguir pensando en quedarse, Wonders tiene que revertir esto. Si quiere estar en copas, el resultado no le sirve. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Acá viene la respuesta del Bohemio, pero revienta desde el fondo Sudamérica. La echaron sobre el costado. Ahí lateral que hace Petriche, casi 42. Ya lo hace Hernán. Jugó con la posición de Juan Manuel Izquierdo. Levanta la cabecita. Arrime en Cepi del Moreno. La va a tocar en largo adentro. Viene para el futbolista Coaguiata. Hace un rodeo. Intenta escapar de Jiménez, que lo sigue hasta la casa. Coaguiata abrió por derecha. Venía para Pais. Jiménez toca sobre el costado. Lateral para el Bohemio. Se apura Pais a realizarlo. Tocó con Coaguiata. Volvió con Pais. Viene para Araujo. La puerta del área. Tocó dentro con Beglio. Quedó corto el envío. Sacó Pedra al brasileño desde el fondo. Le queda en el círculo central al colombiano Aguirre. Aguirre toca con Izquierdo. Izquierdo entrega para Teleche. Araujo para recepcionar por derecha en las narices de Carreño. Viene Araujo. Tocó con Coaguiata. Coaguiata. Atención. Sentía o entrega para Araujo, que pica por derecha. Sin embargo, busca el flanco. Encuentra para Petrick. Tocó al medio. Viene para Pais. Tiró. ¡Gol! ¡Ully wonder, Pais! ¡Ully wonder! ¡Ully wonder, Pais! ¡Qué fácil la hizo Pais! Recepcionó dentro del área después de una buena combinación por derecha. Increíble. Los jugadores de Sudamérica se quedaron muy quietos. En este avance del bohemio, Coaguiata soltó hacia adentro en el pase final. Y entonces, yo la dele a media vuelta cuando caiga el sol y muera la tarde. Dijo Pais que a los 43 pone el empate. No quiere irse en desventaja el bohemio. ¡Uno a uno el partido! Una buena jugada que acabó entre Coaguiata, entre el futbolista también Petrick. La pelota que apareció Araujo también en la intervención, lo mejor del partido. La pelota al medio después de cuatro o cinco toques. Lo que más me alarma y me llama la atención. Esto va a ser un lío en el vestuario con el ronco. La defensa de Sudamérica toda parada. Mirando, espectadores de lujo. Esperando como Wander movía la pelota en el área. Lo fusilaron a Perdomo, aunque el disparo de Pais fue débil. Al palo derecho, abajo, entre varias piernas. Empató enseguida Wander. De poco recibió a Sudamérica la ventaja. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Vamos a ver qué acontece, ¿no? Siguen reclamando los futbolistas de Sudamérica. ¿Qué reclamo que no tiene sentido? ¿Ya te la vieron todos por televisión? Es bueno, pero es bueno. Ya resolvieron. Hay que estar ahí. Es cierto, eso es verdad. Va a acomodar la pelota Rivero, que va a ser el ejecutante. Coagliata, mirá la cara de Coagliata como derrotado, ¿no? En el borde de la media luna. Un futbolista que, reitero, ha tenido profundos altibajos. Cuando está en su tarde, puede ser de lo que más proyección tenga en el fútbol uruguayo. Pero tiene de las otras donde, como las tortugas, ¿no? Esconden la cabeza en el caparazón. Va Rivero. Va a dar la orden. Rivero. Y el que le va a pegar es Rivero Hernán, el 32 de Wander. Controlanos el adelantamiento, por favor, Pinasco. Controlan el adelantamiento si se produce de alguien. A ver, decime. Estoy en eso. Va Perdomo. Va Perdomo por no adelantarse. Clamado en la mitad del arco. Viene Rivero. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol de Wander! Rivero esta vez ajustó a Perdomo, que voló al mismo lugar, ¿eh? Al vertical derecho. Esta vez se la mandó hacia el otro lado. Del medio hacia la izquierda, porque no fue bien esquinado el remate. Pero de todas maneras, el argentino, con una pelota arrasante y con mayor potencia ejecutada, con respecto a lo que un minuto atrás había hecho con Gliata, convierte el segundo. Lo da vuelta el Bohemio en su casa. Rivero de penal. Dos a uno. Gana Guander. Las cosas en su lugar. El VAR indica que Perdomo se adelantó. Lo que uno le produce mayor, no sé, sentido de algo, de cosas que no están bien. El asistente, que es el señor Alberto Píriz, y que está parado ahí en la ejecución del penal. Se tiene que dar cuenta que el arquero se adelantó. Sin embargo, Píriz no sanciona nada. Es el VAR el que le dice. Está bien. Es la nueva herramienta de esto y todo lo demás. Pero es decir, digo, tenemos tantas necesidades de llegar a toda esta situación. Bueno, es lo pintoresco lo raro. Le han quitado el fútbol, la espontaneidad, la gracia. Bueno, todo. Podés gritar un gol y al rato ya no podés gritarlo más porque no existe. Le pegó ahora Rivero. Le pegó bien. La mandó adentro. Va, bien, más o menos, pero la metió. Gana Guander 2 a 1. Le dieron vuelta el partido en 5 minutos a Sudamérica. Hace 5 minutos que hablamos solo del VAR, ¿eh? Hábitat, pasemos la vida más fácil. El lateral que hace Perdomo busca a Olivera. Pone la pelota adentro con lo justo, pero se la regala gran mentita. Por izquierda va picando el futbolista Rivero. Viene Rodrigo Rivero. Se va contra el vértice del área. Retrocede ahora porque lo siguen hasta en la casa el marcador, que es antellano. Le queda Guzmán Pereira. Tocó para Nahujo. Puede sacar el tiro largo. Viene César. Le pegó. Perdomo. Le queda Rivero. Mando el medio. Gambetita atrás para Rivero. Está gol, 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 gol. Gol. De Wander. De Rivero, del argentino, de Hernán. Qué bien gaizo por izquierda, Wander. Y qué bien gambetita con ese toque hacia atrás para Hernán Rivero. Que había tenido un par de ocasiones, se los dije hace poquito. Más que propicias para convertir su gol más allá del penal anotado. Y lo hizo esta vez, no falló. Abajo, un cañonazo contra el vertical derecho de Perdomo que no pudo contener. Y pone el tercero y el cierre del partido a los 42. Wander Strix, Sudamérica 1. Disculpame, pero estaba cerrado hace rato. No había reacción de Sudamérica. A merced de lo que hiciera Wander, cómo sintió Sudamérica el empate de Wander de inmediato en el primer tiempo. Después todo lo que sucedió con el VAR. Un equipo vencido, superado, en todo aspecto. No le sobró nada a Wander. En el segundo tiempo anoté dos o tres situaciones de riesgo frente a los arcos. Wander se sintió cómodo, dominó el trámite de partido. No lo exigió Sudamérica. En esta tocó Riolfo, tocó el otro Rivero, Rodrigo. Y apareció el argentino Rivero para meterla contra el palo derecho. Abajo, contra el palo del arquero. Perdomo para el tercero. El partido estaba liquidado hace rato. No cerró definitivamente Wander. Sudamérica, bueno, está prendido de muy poca cosa en primera división. Wander se vuelve a meter en los torneos internacionales. Hábitats vacíos, la vida más fácil. Bueno, te quiero contar algo que vi de Carreño. Capaz que yo no lo vio también, que me causó gracia. La tiene Guzmán Pereira, enganchó, va al remate. Rebotó y es córner. Está muerto Sudamérica, hay que decir la verdad. Está totalmente entregado en cancha. Hace rato, como dice Nelson, la reacción anímica, física, espiritual. Fue, de alguna manera, si se quiere mezquina para un equipo que se está jugando la permanencia. Es lo que le saldrá. No todo el mundo tiene la misma reacción siempre. Va a venir desde la izquierda este córner. Carreño iba a llamar a un suplente. No lo entendía. Le dice vos, no, el otro. Vos, no, el otro. En un momento dijo, ya está. Viene el córner, cabezazo. Gol, 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 gol de Wander. Gol de Wander. De cabeza Hernán Rivero tiene su hat-trick aquí en el Viera. A los 44 pone la goleada de local. El córner que vino desde la izquierda y sin oposición. Con absoluta y pasmosa facilidad. Saltó Rivero el argentino y con gol, podítesta, cabeceando hacia abajo. Un pique y adentro. Con el cuarto, gana Wander. 4 a 1 sobre Sudamérica, cada vez más condenado. El resultado dirá que ganó por oleada Wander. En el trámite de partido no le sobró nada, aunque fue un poquito más. Se lo gana en el cierre. Estas goleadas que se hacen en dos minutos a mí no me cuentan en los números que yo hago. De todas maneras, son varias, está en el formulario y está decidido. Pero Wander, a por un poquito, viste, en el cierre, mete dos goles más. Un equipo absolutamente vencido en Sudamérica. Muy vencido. Muy difícil que esto se pueda dar vuelta a las dos fechas que faltan. Además, depende de otros resultados. Bueno, dos goles más para cerrar esta cuenta definitivamente hace rato que esto estaba liquidado. Desde el 2 a 1, Wander se lleva una victoria por goleada, para lo cual es un poquito más que Sudamérica. No le sobró nada y tiene que ir pensando en lo que viene ya, ¿no? Hábitat, hacemos la vida más fácil.